Bueno, voy a grabar un poquito, estamos en un taller de mecánica, bastantes carros. Estoy cansada, que se apagó la batería del carro, donde la quieba. Y que se apaga la batería y que no funciona el carro. Mi esposo me dice, no te bajes ahí nomás. Allí me empujé el carro, pero le dije, no, pues yo también empujo. Me dice, no, ahí nomás surcuchote, hombre. Bueno, capaz caballero él, ¿no? Pero yo le dije, no, de los dos, de los dos lo empujamos. Así que me he bajado con él y a empujar el carrito. La batería se ha apagado, se quedó así. Es que es un carrito de segunda, sin embargo dicen que está bueno el motor. Yo le he visto el mecánico, varias personas le han visto y dicen que está bueno. Y bueno, va a terminar ahí el trabajo, que tienen el mecánico. Y le van a revisar, ahorita le van a medir, a ver si es que está bien o no. Y bueno, ahí nos venía un señor en la curva, como había altura. El carro nosotros lo empujábamos y vuelta se bajaba y vuelta se empujábamos porque había piedras por ahí. La cosa es que un señor que nos vio, estábamos empujando, el señor estaba en su carro con otra persona. Y bueno, el señor bajó y nos dio un empujoncito, ¿no? Y bueno, pues este, ahí, a lucharla entre los dos, como se dice. No me sentiría a gusto estando sentada y que me pose empujen. De verdad, no me gustaría eso. Que esté solo es otra cosa. Pero estando yo y sentada y él haciendo toda la fuerza, no, creo que es de los dos el empuje, ¿no? Del carrito. Bueno, ya lo están revisando ya. Y ahí justamente van a medir la batería, dice el señor. Si no, habría que comprar otra. O ver si es que está cargando o no. Así que vamos. Vamos a ver. Ahí arrancó. ¿Con otra batería? ¿Con otra batería? Sí, pero. Porque está muerto la batería. Pero sí carga, entonces. No, sí, parece que está dañada. Parece que puede dañar la batería, pero se ve por los tapas como típido. Porque el resto de lo que puede que hace a la hora. Ok. La batería se cambia cada año. Cada año. ¿Y me nada más preguntaba del señor? Todos los años se cambia. Cada un año, al máximo un año y medio, se cambia la batería. Dependiendo, por supuesto. Ah, y claro. Tengo mi llavero. Ya también con la llave del auto. Y la llave de todo eso. Esta es, pues, la llave de mi puerta. O mi indicador. Y bueno, les comento. No pude grabar nada. Pero ayer en la noche mi esposo me dijo que ya me iba a ayudar con lo que es la primera clase de manejo. Y sí, bueno, la idea era que yo esté encima de mi esposo sentadita ahí y él moviendo sus pies en los pedales y todo. Y yo encima de sus pies, ¿no? Para yo más o menos ir viendo, ¿no? Hicimos el intento, pero lo entrábamos. Estábamos recontrapachurrados. Entonces, él me dijo, no, me dice, entonces no, vamos a calvar los dos. Entonces, yo, yo que estoy tratando de pasarme para este lado. Ok, me quedé así inclinada. Y él se baja y me dice, no, tú quédate ahí. Y yo le dije, pues, no, ¿cómo me voy a quedar aquí? Le dije, si no, así no me tienes que enseñar a manejar. Y me dijo, sí. Me dice, vamos, yo sé que tú puedes. Me dice, sí lo vas a hacer. Y entré como en pánico. Bueno, ahí escuchan ahí. Entré como en pánico porque yo, yo sentía, yo sentía. Fue desde afuera de mi casa. Era tarde, 11 de la noche. Era 11 de la noche y no había muchos carros. Entonces, mi esposo me explicó, tienes que hacer esto. Presionar la llave, introducir, girar y va a sonar. Yo con solo idea de escuchar que se encendió por mí, yo comencé. De verdad. ¿Por qué? Porque se vino a mi cabeza hace muchos años cuando mi esposo me quiso ayudar a manejar su moto. Una moto lineal que era pesada. No sé si en videos anteriores lo han visto o no, de hace muchos años. Él afuera de la casa de mi abuelita, él estaba conmigo y yo presioné mucho el acelerador. Y nos fuimos contra una casa. Y mi esposo al toque, yo dejé eso, el acelerador. Y mi esposo detuvo la moto, pero si nos caemos suavecito, suavecito. Pero ese me quedó acá. Y ayer en la noche pues estaba yo. Yo ya me veía que chocaba el auto, me veía que chocaba contra los otros carros. Me veía en sangre. Entonces mi esposo me dijo, cándate, cándate. Serio, serio, un poco molesto. Y yo le decía, no, pues tienes que tener paciencia. Le dije, no, yo no puedo así. Pero a veces, a veces, aunque parezca mentira, cuando una persona es así, como se dice, que te habla así fuerte, a veces necesitamos eso para nosotros ser impulsadas, ¿no? Yo lo sé, por experiencia, yo trataba hacerla así con mis hijos. Bueno, después les sigo contando. Bueno, esta es la batería que hemos comprado. Una Etna Platinum. Una Etna Platinum. Bueno, ahí van a hacer los cambios. Pues van a cambiarlo, ya que necesitaba cambio esa batería. Ya, pisa el freno, lado derecho, izquierdo que digo. Pisa el freno duro, jala la palanquita. Jala la palanquita, ¿dónde? A la D, no, sí. Presiona el freno. No sueltes el freno. Yo te he dicho que sueltes el freno, no, yo te he dicho que sueltes el freno. Ya. ¿Ya pusiste en D? Sí. Ya mira que no venga carro. Ya. Cuando ya pasen los carros. Ahí. Sí. Ya, ahí anda soltando el freno, anda soltando el freno ya Solta el freno, ya deja, pongo pin en el acelerador, respacio nomás Mirando a la izquierda en el espejo siempre para que entres en una pase cara Y ahí anda entrando a la izquierda un poco y te vas derecho Derecho, nomás derecho, no te metas mucho a la izquierda Más a la derecha, más a la derecha Preciame un poco el acelerador Preciame un poquito más ¡Ay! Pon la palanca hacia la izquierda para que voltees Mira tu espejo izquierdo que no venga carro, espera de que pase ese que viene ahí, frena Frena, 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 vea lo que pasa Ya anda avanzando Le coche, no hay carro a voltear izquierda Vueltea, voltea Vueltea, voltea antes del muelle y freno, ¿no es cierto? cuando tú llegas a la rotonda, ella sueltas el acelerador ella suelta el acelerador, o sea, el freno y el espacio voy a escuchar voltea, 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 voltea пока rápido, más rápido mueve los brazos me da miedo, pues No importa, que te de miedo, mueve los brazos rápido. Venga, no te mueves. Venga, no te mueves. Venga, no te mueves. Venga, no te mueves. Venga, vamos a acelerar. Venga, ya no. Venga, tomando el freno al espacio. Venga, acelerando y frenando y moviendo aquí esto de, como poner, presionar esto, presionar y ponerle letra D, ya que es un carro automático, pues para mí es mucho más fácil, ¿no? Voy a tratar de ahora de grabarles, si es que puedo, pero no vayan a pensar que finjo realmente ayer, hoy ya supongo que voy a estar menos nerviosa, pero ayer sí me dio el comercial como temblar, y yo misma trataba también de aventarme, ¿no? Yo lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien. Y bueno, la cosa es que de la casa manejé directo a una cuadra más y luego volteé a la derecha y mi esposo me dice, tienes que estar atenta a los focos, perdón, a los espejos, tanto derecha e izquierda que no haya carro, me dio dos indicaciones y claro, yo aceleraba despacito, no iba como un experto obviamente, pero voy a tratar de grabarles ahora y a ver cómo lo hago, ¿ok? Pero la idea es, claro, practicar en un lugar donde sea más amplio, no haya carro, a muchos les va a parecer bien y a muchos les va a parecer mal y yo los entiendo. Yo le dije al esposo, no, yo me bajo antes de conducir, yo me bajo, le dije, no, yo no quiero manejar así. Y me dijo una y otra vez, avanza, avanza, tienes que hacerlo. Yo le decía que no, no, y no, y no, y bueno, la cosa es que como él se puso fuerte, entonces también como que me dio fuerzas, ¿no? O sea, yo sé que también en esa parte ustedes de repente pueden ser que digan qué malo a tu esposo, pero a veces yo también soy así fuerte con mis hijos hablándoles para que ellos también puedan atreverse a muchas cosas, ¿no? Pero claro, como mamá, pues mi manera es extinta, es decir, primero les hablo bonito, los ayudo a darle el empuje, les doy de la mano y todo lo que quiera, pero ya después llega un momento en que uno como mamá tiene que hablarles un poquito más con fuerza, no omitar, sino con más seguridad, no fuerza, sino hablarles con seguridad a los hijos para que también puedan impulsar sus cosas. Así una vez les cuento una historia chiquitita con Santiago. Luego, tenía seis años, si no me equivoco, siete años, siete años, si no me equivoco, y él entrenaba fútbol con Justin, y el profesor dice ya, Santiago, tú vas a ser el portero, vas a tapar, y Santiago me dijo, mamá, no puedo, mamá, no puedo, yo no puedo hacer eso, le voy a quedar mal al profesor, y yo en ese momento pues lo único que hice no hablarle bonito ni nada, le dije, ¿cómo que no puedes? Tú puedes, para eso estás, ¿no? Entonces, tú puedes demostrar lo que tan bueno eres, para ese profesor te estás cogiendo, para ese profesor te he elegido a ti, así que demuestra lo que tú sabes. Entonces me dijo, mamá, tengo miedo, yo sé que tú lo vas a hacer bien, así que demuéstrame que lo vas a hacer bien. Y le hablé así con esa rigidez a mi hijo que tapó tres goles, y mi hijo no lo podía ni creer, o sea, a veces, como repito, es bueno hablarle así con seguridad a los hijos para que ellos también se sientan seguros, los cuales a Jane Esposito me lo dio con seguridad, molesto, sí, pero con seguridad, ¿no? Y bueno, pues ya están colocando la batería, y nada, espero poder grabarles ahora algo, pues. Ahora vamos a poner un sticker para el carro, que lo están diseñando. También estamos viendo aquí las, también estamos viendo las letras, para poner en el delante del carro. Dos tipos de letras. Ya, ya se le va a poner aquí en la parte de adelante, está limpiando. Por aquí, por esta iglesia, aquí queda el, donde hacen los diseños de los stickers, por si acaso, para que vengan. Con acómodo el señor. Bien. Sí, amor. Por si acaso, la idea fue de mi esposo. Y aquí el de la familia. Sí, amor. Sí, amor. Sí, amor, sí, amor, sí, amor, sí, amor. Sí, amor. Es que no hay ningún carro, ya es mejor no hay. Ya ando ahí de frente, nomás. Así es. Ya, derecha, ya derecha. ... 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 botellas de agua creo que va a manejar así nomás con puro freno no tengas presionado el freno no 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 esta presionado no es que ahorita es que lo aguantas el carro pero aca le da pie el freno pero no solamente se pone el pie cuando vas a frenar no te pegue mucho a la izquierda 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 18 21 19 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 27 28 29 29 30 30 30 30 25 25 25 25 26 26 27 28 28 29 29 29 28 29 29 25 29 28 29 No me quisieron atender. La doctora dijo que cómo va a ser posible que el doctor me mande un simple papel diciendo que me atienda, ¿no? Que tienen que primero el doctor llamar y preguntar si es que hay camas y si cuenta con otras cosas. Bueno, yo doctor que voy, doctora que voy, ya sea para que me receta un medicamento, yo grabo audio, grabo audios. Porque la mente es ligera y uno se olvida. Por más que tenga aquí anotadito, yo necesito un audio. Entonces grababa todo lo que me dijo la doctora. Y me dijo que igual me iba a atender por esta vez. Porque yo le dije a mi doctora, mi hijo, la voy a atender por esta vez. Pero otro día no venga así. Es su derecho que la atiendan, me dice. Y es su derecho que usted le diga al doctor que para la próxima tiene que llamar aquí para ver si es que hay camas, si es necesario hospitalizar a su niño. Y si no, pues preguntar y todo eso, si es pediatra. Porque aquí en Angeisen hace seis meses no tenemos pediatría. Y yo, ok. La cosa es que lo atendieron. Les estoy contando bien breve. Bien breve. Y la cosa es que lo atendieron a mi hijo y le ha recetado más medicamento. Primero le ha recetado el doctor doctor para esa amigdala. Las tres jarabes le está dando para esa amigdala, la fiebre y todo. Ahora son más jarabes, más medicamento. Pero para lo otro, ¿no? Incluso me ha recetado un spray. Ya llegó mi esposo. Un spray. No les puedo seguir contando cuando él está. No, no, no puedo. Después les sigo contando. Bueno, les voy a seguir contando. Llegó mi esposo a almorzar. Preparé el caldo de gallina justamente para darle a Piero, a Santiago. El caldo de gallina aquí en Perú, conocido como para, no, conocido como levantamuertos. Porque nos ayuda bastante a levantar el ánimo, las fuerzas, como se dice. Bueno, ya contando todo ello, ya me duché, ahorita me encuentro trabajando en un queque. Que tengo que llegar mañana. Y bueno, le he recetado a mi hijo un spray para Piero. Porque también la garganta tiene las inflamadas las almígdalas. Pero tiene ampollas, las ampollitas esas que les estoy diciendo. Busquen en internet mamás porque se está haciendo viral esta enfermedad y es muy, muy contagiosa entre los niños. Y lo que me dijo la doctora, que por lo mismo que es contagioso, a mí me podría contagiar supuestamente. Pero no se puede porque yo ya soy adulta. Pero si tengo hermanos, perdón, hijos pequeños, más pequeños que Piero. O hasta los 10 años, pues le puede contagiar. Bueno, el dato es que todavía no consigo ese spray que supuestamente es como un anestesia. La cual va a permitir comer, se le roza tres veces, tres disparos. Se le permite comer y no le va a doler justamente porque no quiere comer, está inapetente. Porque se sentía un poquito débil y le duele para comer, pues, ¿no? Y qué más? Bueno, eso. ¿Qué más? Y bueno, luego llegamos a casa y lo hemos encontrado a Piero, a Santiago, perdón, con fiebre. Él ha estado muy mal también. Lo encontramos con un 39 de fiebre. Eran las 7 de la noche cuando hemos regresado con Piero en el hospital. Deja ahí. Y el día para esto, antes me ve, mamá, mamá, ya viene. Me ve, mamá, ya viene. Le dije, sí, estamos en camino, estamos yendo. Y justamente le medimos la presión, la temperatura y tenía 39. Era las 7 como repito. A eso de las 8, no, 11, 11 de la noche, que le volvemos a tomar la presión con mi esposo y no bajaba. Le habíamos dado ya pastilla, le habíamos dado jarabe y nada. Cambiamos de medicamento, quizás es un error, pero es que en la desesperación no sabemos qué hacer. Y cambiamos de pastilla, en otra forma se preguntamos. Y supuestamente era una pastilla más fuerte, ¿no? Le dimos, pero no le bajó la fiebre. Entonces, como a las 11 y media, que les digo, al no bajar la fiebre lo que hemos hecho es bañarlo, de inmediato bañarlo. Y no, esperamos como una hora y media, una hora y nada, que bajaba, bajó a 38 y luego 39, 39 y medio. Y no, mi esposo dijimos, vamos, voy a traer el carro. El carrito nos está sacando de apuros realmente. Y bueno, a las 2 de la mañana, pues, nos fuimos camino al hospital que está cerca de mi casa. Y dijeron que no, que no atienden por emergencia, que no haya atención, que no veamos a otro hospital, que está un poco más lejos. Fuimos, no importa, pero lo atendieron a mi Santiago. Y bueno, le pusieron una inyección, igual que a Piero, y de inmediato, pues, ¿no? Le bajó la fiebre que tenía alta. Y bueno, no les había contado y no les había grabado. Nosotros el domingo, para hoy estamos jueves. Nosotros el domingo, el sábado preparé una torta para mi sobrina, Gia. Y el domingo, pues, fuimos a la fiesta. Y para estos días antes, Piero había tenido fiebre también. Y se sentaba, se estaba resfriado. Y después, seguidamente, estuvo bien. Y el sábado, no, el mismo domingo, si no me equivoco, sí, el mismo domingo, mi esposo se va con mi hijo mayor Justin. Se van a lavar el carro a otro lugar. Y el aire, pues, yo digo, no, pero mi esposo, que él vea estar en el carro todo el tiempo. Entonces, cuando ya hemos ido a la fiesta, ese mismo domingo, en la noche, era tarde, perdón, pero hasta la noche, Piero ya, de pronto, de lo que estaba bien alegre, su carita nuevamente, los ojitos caídos, el cuerpito caído, se sientó en mis piernas. Y yo le dije a mi esposo, el aire le ha hecho daño definitivamente, ¿no? Y me dijo, no, pero si yo estaba en el carro, solamente tomé un pool y no comió nada de helado. Ah, y para esto en la fiesta repartieron gelatina y mazamorra. Y yo le dije, no hay que darle gelatina porque está helado. Y me dijo, pero no está tan helado. Le dije, no hay que darle, le digo, porque está helado. No, me dice, hay que darle tu responsabilidad. Entonces, bueno, él le dio la gelatina. Yo lo que suelo hacer cuando la gelatina está helada, pues espero que se tempele un poco más, ¿no? Y más sabiendo que ha estado el bebé enfermo. Pero bueno, mi esposo se confió, le dio, y efectivamente a la media hora comenzó con la fiebre. Comenzó a calentar y le dije, no, vámonos, salimos de la fiesta, que fue en la casa de mi papá. Les voy a dejar aquí una demostración, hubo bastantes invitados. Mi hijo, como siempre, cariñoso, agarrando a los demás niños. Los acariciaba, le gusta acariciar a los niños, pero como también le gusta pelear. Pero le gusta acariciar, jugaba con los niñitos. Entonces, nos fuimos al carro y todo. Le dije a mi hermana, ¿sabes qué? No puedo continuar, el bebé está mal, me voy a tener que retirar. Mi hijo, pero la torta, ¿cómo la corto? Le indiqué cómo cortar la torta y me dijo, no te vayas para dar la sorpresa de Piero. Yo estoy en Santiago, no fuera. Por lo mismo que es tan grande, pues, ¿no? No quiere ni idea. Entonces, yo que me subo al carro con mi esposo y el carro no quiso arrancar. Fueron las ocho de la noche hasta las diez. El carro nada, ni a gasolina, ni a gas, nada. No quería conducir el carro, no quería manejar, no quería encenderse mejor dicho para nada. Estaba muerto. Y eso que ya la habíamos cambiado por una buena batería. Pero no era el encendido eléctrico. Era que no salía la chispa o no sé qué cosa más. Y bueno, yo en el carro ya encerrada con mi Piero, ¿no? Y mi hermana me dio unas gotitas de parador para darle al bebé, le di, pero no le bajaba la fiebre. Repito, esto fue domingo. Y bueno, llegaron unos policías ahí que mi ex cuñado pues llamó para que lo ayude a mi esposo, ya que uno de ellos era, aparte de ser policías, ingeniero mecánico, ¿no? Aparte hubo un electricista en la fiesta también, también se acopló ahí. Yo decía, bueno, pues para qué voy a grabar esto. La gente les va a aburrir a mis seguidores. Entonces, pero hubiera sido genial porque hubiera sido el paso a paso para que ustedes se vayan dando cuenta del proceso de esta enfermedad. Y en el momento a veces yo estoy como que, no, no voy a grabar. O algo me molestó en el momento, en el día. Y digo, bueno, simplemente no grabo. Y así se me da la gafela por ratos. Pero bueno, en fin. Los policías se ofrecieron a, como vivieron, me iba a dar con Piero. Pero entonces se ofrecieron pues a traerme a casa. Mi esposo se quedó en el carro. Hubo un mecánico por parte de mi papá que vive pues creo que es a media hora o veinte minutos creo de acá en Chiclayo. Tuvo que viajar esos veinte minutos. Porque nosotros tenemos varios mecánicos que conocemos acá en Chiclayo. Pero pues ninguno podía acercarse esa hora hasta donde viene mi papá que es bien lejitos y bien aisladitos. Entonces no quiere mucho la gente ir ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? Porque es un poquito desolado. Pero bueno. Se quedó mi esposo ahí. Espero que llegue el mecánico y todo. Y la cosa es que mi esposo estuvo aquí como a las doce o una de la mañana y tuvo que dejar el carro. Al día siguiente volvió a ir a la casa de mi papá y el carro incendió. Mientras que esperaba que calentaba y todo. Decidió, puedo limpiar el carro y todo. Y se apagó. Entonces me dijo, mi amor, pasa esto. Se apagó el carro, que no sé cuánto. Y parece que va a venir una grúa o parece que no sé cómo lo vamos a llevar el carro. Pero parece que se va a amaldurar por la parte de atrás. La parte de adelante se va a amaldurar si es que lo alza y no sé cuánto. Y el carro automático, pues por más que lo empujes, no, no da. Entonces, bien extenso el video. Lo siento mucho, pero necesito contarles. Y la cosa es que pasó todo eso. Ya se gastó después en hacer uno de los arreglos también para el carro. Después de esto. Ya está funcionando bien y nos ha sacado de apuros justamente para llevar a Santiago al colegio. Al hospital, perdón. No estoy yendo al colegio, estoy justificando las faltas. Y lo que me extraña es que en el aula de... Ya creo que les comenté o no. Que resulta que en cuanto yo avisé al grupo de padres que lo que estaba pasando con Piero, varias mamás mandaron mal WhatsApp. Mi hijito tiene esto. En la oreja, puntitos rojos. En la espalda, puntitos rojos. Las ampollitas tienen en sus pies. Tienen en las manitos. Todas asustadas, ¿no? Asustadas. Y es entendible. Pero bueno, después me tocó avisar a mi hermana. Y le dije, no, ¿sabes qué? Mira, esto ha pasado. Un grupo de familia, mi papá, mi hermana, mis tías, tíos. Y bueno, le dije a mi hermana, mira, ha pasado esto con Piero. No nos hemos enterado, no nos hemos dado cuenta de las ampollitas. Pensábamos que era erupción desde la misma fiebre. Y que bla, 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 bla. Y por favor, estate atenta a la bebé por si presenta estos síntomas. Y ella comprendió. Pero lo que sí no comprendió fue la actitud de la mamá. Que en el colegio de Piero, pues, le dijo el doctor que la niña estaba con parisela. Y aún así la mamita lo envió al colegio. Sí, es una irresponsabilidad. Pero a veces se nos va, se nos va. A veces la ignorancia. O a veces desconocemos algunos temas y se nos va. No, yo no la julgó la señora. Ni trato tampoco de que... A los papás le dice, pero, ¿no? Que no era culpa de la señora. Aunque la parisela, pues, es contagioso, pues, ¿no? Pero, en fin. Ahorita ya Piero está más tranquilo. Santiago también está más tranquilo. Ya no he presentado. Ya decidí con el medicamento. Y mamás, ten cuidado. Observen a sus hijos. Y Piero, días antes, me andaba diciendo mamá, no puedo bajar las escaleras. Y él bajaba de costadito con los pies de costadito. Y decía, todo lo que hace, para que lo alce. Porque últimamente, él mucho le gusta que lo alce. Es chocho. Es engreído. Yo lo engreo mucho, quizás. Quizás porque es mi último hijo. Pero, no le tomé atención. Le dije, sí, puedes bajar. Tienes que bajar. Yo les corté, ¿no? Entonces, y él bajaba las escaleras y no se quejaba. Pero, al subir, sube normal. Al bajar, es la cosa. Entonces, a veces, pecamos nosotros de que hay ese engreimiento, ¿no? Ay, que canta chachera. Ay, que lo va a estar alzando. Ay, que... Y mire, mi hijo me estaba avisando que tenía algo en los pies. Y yo, sí, sí, señoras. Sí. Pero, bueno. Nada, hasta aquí comparto esto. Y estén atentas, mamás, a esta enfermedad que se llama manos, pies y boca. Adiós. Déjame. Adiós. Gracias.